buenas a todos como están amigos acá les voy a presentar un arma muy conocida por todos no quería dejar pasar esta oportunidad de presentar esta arma y probarlo un poco y ver cómo podemos mejorar el tema de la precisión que es algo que nos afecta siempre en este tipo de armas la imprecisión y lo que cuesta este entrenarse para poder tomarle la mano adecuadamente los disparos bueno de lo primero que vamos a hablar es de la horqueta o armazón como le dicen también lo que sería el mango bueno la horqueta es muy importante que tiene que ser rígida que se adapte bien a la mano como esta adaptación que yo le hice acá que le puse una goma este tipo de horqueta tenía un fierro que era una polla antebrazo digamos para que no haga este efecto de así pero el problema de esta en particular de esta gomera en particular era que no me dejaba transportar a ningún lado porque tenía un fierro hasta por acá y era muy difícil guardarlo en un lugar así que lo tuve que cortar para hacerlo más sencillo bueno lo primero es la horqueta como dije tienen que tener en cuenta en que tienen que estar estos puntos bien alineados uno de otro la horqueta tiene que tener una amplitud lo suficiente como para para que sea cómodo al disparar la amplitud va a ser dependiente al largo de la goma esta horqueta por ejemplo podría tener la goma más largas incluso porque tiene una amplitud muy amplia pero si nosotros cerramos esta apertura también tenemos que poner o adquirir unas gomas más pequeñas el armazón puede ser del material que quieran de plástico de madera las clásicas son de madera ahora vienen de hierro como esta las de hierro son muy cómodas y muy fáciles de cambiar la goma y de insertarlas también fíjense que esto está enroscada en la goma nada más en perdón en el fierro y así es simple recomendable los que usan este tipo de horquetas de fierro y hierro hay que limar bien estos bordes antes de poner la goma o bien poner un pedacito de cinta aislante bueno es obvio que acá hay un rozamiento un ligero rozamiento cuando esto se estira va vuelve viene y vuelve hay un rozamiento ese rozamiento va a desgastar muchísimo la goma por lo tanto tenemos que hacer ese pequeño este cambio si fuera de madera bueno también hay roce en la madera pero hay diferentes formas de adherir la goma a la madera bueno que más hablando de la goma tenemos esta goma en particular mide creo que 15 centímetros me es cómoda 15 centímetros a mí por eso lo puse en realidad mide más porque acá la vuelta que se le da le quita unos 2 centímetros y más esto de acá pero bueno vamos a calcularle 15 centímetros originalmente vino como en 18 centímetros yo lo tuve que cortar un poco para que se me sea más cómodo bueno la goma hay esto se aquí en argentina por ejemplo se compra en las ferreterías o en o en las farmacias este pero básicamente es un una goma de suero no usan los los médicos hay diferentes diámetros de esto también se puede conseguir obviamente en las casas que venden exclusivamente gomas todo tipo de gomas inclusive hay algunas que no son huecas simplemente son rígidas sólidas eso son más caras obviamente pero son tienen una duración muy alta esta es una goma bastante gruesa por eso no es tan larga y bueno básicamente es eso el mantenimiento de la goma este no tiene que tener no tiene que estar en la intemperie esto si el ambiente la humedad del ambiente afecta la goma si tampoco tiene que estar húmeda tampoco la lubricen con ningún tipo de aceite o ningún tipo de aceite derivado del petróleo porque con el tiempo la va a empezar a comer si esto tiene que estar con un poquito de talco a los humos ese talco clásico de los pies un poquito y guardado en una cajita o una bolsa de nylon para preservar justamente la humedad ambiente que le afecta tanto a esto este particularmente me he encontrado con la he dejado en la intemperie esta a una gomera así con sus gomas nuevas y a los dos o tres días me doy cuenta que está toda carcomida por la humedad bueno ese es el punto el tema de la goma tenemos que tener en cuenta que hablando en precisión las dos gomas tienen que ser exactamente iguales y estar a la misma a la misma distancia cuando la colgamos cuando la colgamos ahí justo en el medio de el cuero tienen que estar a la misma distancia no sé cómo hacer para que se vea bien pero bueno están a la misma distancia bueno otro punto es el cuero esto fíjense que esta vino de fábrica con este unas anillas de de metal que eso hace que sea más fuerte y no tenga desgaste o bien este que en un repentino caso se nos corte el borde aquí del cuero y nos de un latigazo en la cara que es lo último que esperamos es importante que este material sea muy resistente lo podemos hacer de muchos materiales de tela cuero recomendable cuero y si es posible hacerle siente insertos de anillas es lo mejor para su seguridad ¿no? bueno les voy a mostrar cuánto mide este que viene de fábrica 10 centímetros un poquito más de 10 centímetros bueno tenemos que tener en cuenta el tipo de proyectil que vamos a usar este vamos a empezar a hablar sobre los proyectiles el más común y entre comillas económico que podemos encontrar son estos que son bolitas también sé que le dicen canicas en otros lados pero bueno bolitas bueno relativamente barato en una munición lo bueno es que podemos recuperarlas si estamos disparando como modo práctica este ponemos dos cartones y más de dos cartones o tres no atraviesan depende de nuestra fuerza pero básicamente es lo ideal precio y efectividad porque fíjense que esto ofrece una resistencia igual al viento en todos los lados es la munición correcta para este tipo de armas si bien podemos tirar improvisadamente con una piedra pequeña o lo que sea un canto rodado que es lo más parecido no vamos a tener la misma precisión en distancia que con estas municiones estas municiones también lo que tiene bueno es que tiene el peso ideal para este tipo de armas no pueden disparar municiones muy pesadas si pero bueno hablando de municiones tenemos las que mejor se adecuan al arma pero cuáles son si no son estas pues las de acero munición de acero de 8 milímetros o 9 como en este caso son las más son mejores que esas en largas distancias y esta munición yo recomiendo adquirir solo cuando estemos este muy bien adiestrados con el tiro de la gomera porque son muy caras muy difícil de conseguir y y nada eso son muy caras este a cortas distancias recomiendo aquellas municiones a largas distancias recomiendo estas ¿por qué? porque tienen mejor estabilidad en el aire por el peso son dos veces más pesadas que esas bolitas cada una pero tenemos que tener bastante fuerza para disparar con estas municiones ¿si? son muy penetrantes pueden atravesar hasta una chapa depende de nuestra fuerza ¿si? bueno esa es la munición bueno después este como primera arma casera que todos adquirimos este quería hablar de ella y bueno ahora vamos a ver algunas posiciones de tiro ideales y como como apuntamos con este tipo de armas realmente es una pregunta que siempre me dice y ahora lo vamos a ver he descubierto algunos tips que que nos van a ayudar a todos a tener una mejor precisión con esta arma bueno uno de los puntos primeros a tener en cuenta es que el punto de mira del arma es acá o bien puede ser por aquí haciendo un cálculo mental de un centímetro de altura ¿cómo vamos a hacer esto? tenemos que ponerla exactamente horizontal ponemos la munición hacemos el propio estiramiento ¿no? el estiramiento por ejemplo si nuestro objetivo estaría en el centro tendremos que calcular ahí ¿si? tenemos que estirar siempre de una forma lineal y siempre ven como esto puede variar mucho tenemos que apegarnos a nuestro mentón siempre siempre tocar la goma en el mentón y siempre nuestra cabeza en la misma posición para saber que siempre estamos tirando de la misma forma fíjense una pequeña variación así o así solo a penitas eso desvía muchísimo el disparo a unos 20 metros estamos desvariando por un metro de distancia del objetivo así que ese es el punto correcto ahora les voy a mostrar con un pequeño ejemplo como es el punto de mira bueno supongamos que nuestro objetivo está muy cerca vamos a tener la gomera propiamente dicha apuntando como dijimos recién ahí ese sería el punto de mira si soltamos cuando está en nuestro punto de mira y este brazo tiene que estar firme si porque sería como parte de la culata digamos si tiene que estar firme entonces nuestro punto de mira está ahí tenemos que disparar a más distancia si este objetivo estaría más lejos tenemos que ir calculando bueno ir practicando con transcurrir del tiempo a qué distancias va llegando se va elevando la munición por ejemplo sabemos que a más distancia hay que apuntar más arriba si para calcular la caída si así que bueno vamos calculando así hasta darle con el punto de mira si hasta darle con el punto central bueno eso básicamente es el tips recuerden siempre apoyarlo a la cara al mentón y siempre disparamos de la misma forma siempre cargamos siempre al medio de la munición nos tiene que quedar libre las dos anillas para agarrarlas cómodamente con el pulgar y a modo de gatillo soltar en el momento justo esos serían los tips bueno ahora les voy a dejar unos tiritos que hice que van a ver cómo impactaron y nada eso lo que lo que lo que lo que es Gracias por ver el video. Bueno, estos son los resultados. Acá los cinco proyectiles que disparamos, aplicando las técnicas, cabe aclarar que soy muy malo con estas armas, así que haber pegado acá fue para mí un logro, así que las técnicas funcionan. Eso es todo. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Gracias.